¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Vic Spain Bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo Esto puede parecer un piano, pero no lo es Es la última novedad que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta Hoy de manera internacional, hoy viernes 21 de julio Por supuesto ya la podéis encontrar en la web de nuestro colaborador del canal en México SwissShop.mx, pero para la gente de España, para la gente de mi país Tendréis que esperaros a este próximo lunes 24 de julio para comprarla Dicho esto chicos, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita Y ver la que posiblemente sea la mejor edición en los últimos años de la serie Damasco Solamente tenéis que esperaros a después de la intro Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos ahora sí por fin a ver esta Ranger 55 MiG Damast Limited Edition 2023 Que es como se llama Yo os digo algo, no la he abierto, os lo prometo Me llegó hace escasamente dos horas La he tenido apartada encima de la mesa Y ahora es el momento de verla junto con todos vosotros Y que veáis mi reacción en directo Así que vamos a ello Lo primero que nos llama la atención es esta pegatina Que va en la parte superior del cartoncito blanco Que protege la caja de cristal Como estáis viendo, en la parte superior podemos ver lo que sería la referencia Y el nombre Damast Limited Edition 2023 En este lado veríamos el número de serie que me ha tocado Y ya vemos que está limitada a 7000 piezas A mí me ha tocado la 4454 de 7000 Y luego pues el cartoncito es más de lo mismo Pero sí es verdad Sí es verdad que he visto una cosa diferente Porque yo no la he sacado de la caja Pero sí que la he abierto un poquito para verla por atrás Y sí que me ha llamado muchísimo la atención esto que estáis viendo Y es que este año Viene con una especie de plástico protector Para que no se raye el cristal Bien Victorinox Porque no te costaba nada Y deberías de haberlo hecho hace muchísimo, muchísimo tiempo Así que, wow Yo os juro que solo vi esto Vi hasta aquí Porque vi como una lengüeta salir Y yo, pero ¿y eso qué es? Eso sí lo había visto Pero la navaja no la había visto Así que vamos a quitarle el cartoncito Y vamos a ver en todo su esplendor Esta Limited Edition Voy a darle un poquito más de exposición Para que la veamos con un poquito más de luz Ahí por ahí Ahora mismo está reflejando la luz de arriba Pero, bueno, no os preocupéis Porque ahora la voy a abrir Bueno, repito Lo que más me gusta nada más ver esta caja Es el plastiquito que lleva Que yo, por supuesto, no se lo voy a quitar Porque no lo veo necesario Pero repito, Victorinox Ya lo deberías de haber hecho hace muchísimo tiempo Porque es verdad que muchas veces El cristal venía rayado Así que, gracias Gracias por escucharnos Porque lo llevábamos pidiendo hace muchísimo tiempo Como veis, viene presentada en la típica caja de Victorinox De las Damasco Normales, digamos así En la parte de arriba podemos ver el nombre Limited Edition 2023 Y por este lado veríamos el logo de Victorinox Con el escudo Dicho esto Vamos ahora sí A abrirla Y verla En todo su esplendor Y por supuesto Cogerla Recordaréis que hace meses Yo creo que antes de Navidad Os adelanté en primicia Que La navaja de este año Iba a ser En mi carta De hecho yo os había dicho Mi carta blanca Lo que pasa es que luego entiendo que Le dieron una vuelta Y la fabricaron En una mi carta Un tanto beige ¿Vale? Pero la idea principal Era hacerla como En mi carta blanca Antes de verla Vamos a sacar Con muchísimo Muchísimo cuidado La navaja Y el soporte Para ver El interior Y ver el Digamos Certificado que lleva Fijaros que yo creo que esto No lo había visto nunca Que son como unas instrucciones Más grandes de lo habitual Fijaros Donde nos explica Cómo se desbloquearía Esta navaja ¿Vale? Hay que recordar Que este modelo Es el Ranger 55 Perteneciente A la serie Delemon ¿Vale? Digamos las antiguas Wenger ¿Vale? Vamos a poner esto por ahí Pero lo que sí que me gustaría ver Es Lo que os digo El certificado de autenticidad Donde en español Vamos a ver alguna cosita Ahí la tenemos ¿Vale? Ahí la estáis viendo Sí Donde nos pone que hay Únicamente 7000 piezas Damas edición limitada 2023 en todo el mundo Eres el orgulloso propietario De una de ellas Nos dice que Está basada En el modelo Ranger Su hoja única Está hecha de 320 capas De damastil Ahora lo vamos a ver En un patrón único Denso Dense twist O dense twist Con un grado de dureza De 60 HRC En la escala Rowell Las cachas están hechas En mi carta De alta calidad Cuidadosamente seleccionadas Tal, 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 tal Y acabadas Acabadas en un tono Base clado ¿Vale? Bueno, pues no hay más que ver Lo que sí que quiero ver Por supuesto Es la navaja Porque tengo unas ganas horribles De tenerla en mi mano Y de valorarla Así que vamos a volver otra vez A introducir esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Y vamos a sacarla A ver cómo viene Presentada o metida Puesto un poquito sacarla No, simplemente va metida a presión Por fin Por fin han hecho algo De que va metida a presión Y la verdad es que no se mueve Porque recordaréis que otros años Golpeaba en el cristal también Así que me gusta muchísimo Una cosa que nos llama la atención Es que no hay hueco para la hoja Fijaros Que todos los años Yo quiero recordar Ahora bote pronto Que aquí venía el hueco de la hoja Y este año no viene Así que es un tanto diferente Vamos a apartar la cajita por aquí Y vamos ahora sí A coger en nuestra mano ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué brutal! Esta nueva damasco Brutal ¡Oh! Increíble Increíble De verdad A ver Vamos a primer Vamos primero a mirar la hoja ¿Vale? Voy a enseñaros ahí el patrón Voy a enseñaros el patrón Está bonito Los patrones de las damascos La verdad es que hacen que la pieza Sea majestuosa Diría yo ¿No? Este está muy muy bonito Como veis podemos observar ahí La palabra Victorinox escrita Está chulísimo Pero yo creo que lo más impactante Sin ninguna duda De esta navaja Son las cachas Yo creo que a través de la cámara Lo veis Un poquito más blanco de la cuenta Yo creo que igual Vamos a volver a bajar un poco la exposición A ver Perdonad No debería hacer esto en directo Pero bueno No quiero parar el vídeo Y que veáis cosas raras ¡Ay! El color de las cachas es ¿Veis? El color de las cachas Es un beige Aunque en la cámara Puede aparecer blanco El tacto que tiene ¡Oh! ¡Qué maravilla el tacto! De verdad El tacto es espectacular Pero espectacular Fijaros que tiene como beta No sé si tengo que oscurecerlo un poquito más ¡Ay! ¡Joder! No quiero ¡Ay! No sé si tengo que oscurecerlo ahí un poquito más ¡Ay! El tacto que tiene O sea ¿Veis que esta micarta blanca Es una micarta ¿Cómo os digo? Como si fuese dura Parecido como si fuese hueso El tacto que tiene ¿Vale? No es una micarta En la que estamos acostumbrados En navajas de normales Digamos Que no sean multierramientas Esta micarta parece como si fuese hueso Es verdad que tiene como un poco de beta ¿La veis? Pero también tiene algo de forma No sé si lo podéis apreciar en el vídeo Aquí tiene un poco de Está un poquito hundido Aquí vuelve a levantar Para que en el caso de que la cojamos Pues sea cómoda Pero bueno Esta navaja Obviamente no es para usar Es realmente espectacular De verdad os digo Que es posiblemente La navaja más bonita En Damasco Que yo haya visto en los últimos años Sin ninguna duda No sé el precio Bueno Creo que lo tenía por aquí apuntado No Aquí no lo tengo ahora mismo También os digo Al menos En Suiza Que es el precio que yo he visto No me parece que sea cara Para lo que nos ofrece Hay que tener en cuenta Que es una navaja En 130 milímetros Es de la serie de Elemon Nos meten micarta Que es verdad que la micarta Tampoco es que sea un material muy caro Pero bueno Como novedad Podrían cobrarla bien No sé En México sé que va a estar más cara ¿Vale? Pero ya os digo Que es impresionante Es realmente impresionante Vamos a mirar el escudo Mirar el escudo plateado Es increíble Vamos a cerrarla Quiero cerrarla Y quiero verla cerrada Ahí con muchísimo cuidado Qué bonita es De verdad os digo Que es posiblemente La edición más bonita Bueno Sin ninguna duda De los últimos años Es brutal Os recuerdo también Que la serie de Elemon Va a ir quitándose Del catálogo de Victorinox De hecho ya se han quitado Muchas Y yo creo que acabará Muriendo prácticamente Toda la serie Así que Si os estáis pensando En comprarla o no Para mí es totalmente recomendable Por eso Por las cachas que lleva El material que lleva nuevo Porque van a quitar Del catálogo Las de Elemon Si no tenéis ninguna Me parece Un más half O sea Deberíais de comprarla Sí o sí Y si las tenéis todas Pues también Obviamente O si tenéis alguna suelta A mí me parece Espectacular Ojalá tengamos suerte Y aquí en España Lleguen suficientes Para todos Pero que será Un poco Difícil Digo yo Es una pena Que no veáis las cachas En la profundidad que tiene Que es lo que os digo Aquí está un poquito A ver Aquí están un poquito Más metidas Ahí lo vais a ver Están un poquito más metidas Aquí vuelven a salir otra vez Aquí se meten otra vez Digamos como si fuesen Pues unas cachas Evo ¿Qué más cositas deciros? Bueno pues Obviamente Vamos a volver a abrirla otra vez Las herramientas Esta Ranger 55 Tendría la hoja grande También tendría La sierra para madera Y luego aquí tendríamos Como no El Abre botellas Con destornillador plano Y desaislador de cables Y aquí tendríamos El abre latas Con destornillador plano Pequeño Yo creo que no hace falta Enseñar más cosas Y es verdad que por la parte de atrás Necesitamos Abrirla Para ver Como viene Troquedado Este año El talón ¿Vale? Como veis Logo de Victorinox Año 2023 La pieza Ya os había adelantado antes 4454 De 7000 Unidades Para todo el mundo Repito Me parece Realmente Espectacular Una joya Esta Damasco 2023 Ranger 55 MiG Lo de MiG Obviamente Viene de mi carta Y es que Sinceramente Poco más que deciros Porque simplemente Tenéis que Verla Y Poco más puedo Opinar de ella Porque me parece Realmente Espectacular Bueno pues nada más gente Ahora si Hasta aquí el vídeo de hoy El vídeo de esta Damasco Limited Edition 2023 Una Damasco Que me ha vuelto Absolutamente loco Gracias sobre todo A sus cachas Fabricadas en mi carta Un material Que nunca Jamás Victorinox Había utilizado En sus Más de 140 Años De historia Recordaros que ya está A la venta En México Y que en España Se pondrá a la venta El lunes 24 Junto Con Los Cuchillos Venture ¿Vale? Que se pondrán a la venta Justo El lunes 24 En todo el mundo Para quien no haya visto Todavía mi vídeo De los cuchillos Venture Por ahí arriba Os dejo una etiquetita Ahora si nada más Recordad que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no aquí En Big Spain Vuestro canal favorito De Victorinox Chao wea No 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 Gracias por ver el video.